La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, inauguró esta tarde en la localidad de Berazategui un centro de integración comunitario construido por cooperativas del programa Argentina Trabaja. Al finalizar, se trasladó al Hospital General de Agudos Evita Pueblo, donde puso en funcionamiento un mamógrafo que fue proporcionado por el Ministerio de Desarrollo Social. Acá lo que flota y está presente en ellos y en ustedes y en el compromiso es el amor. Es el amor a lo que se hace, es el compromiso con el otro, es sentir al otro como uno mismo. Y esto es producto de valores y fundamentalmente de una ideología muy fuerte, una ideología que fundamentalmente apuesta a la equidad, a la justicia social, a la igualdad y al acceso a las oportunidades. Tenemos que tener memoria que hubo décadas de abandono, décadas de individualismo, del no te metás, no te metás, no soy parte, le pasa al otro. Y no nos dimos cuenta que algún día nos iba a pasar a todos. Por eso si hay algo que no podemos perder de vista es la solidaridad social, la reciprocidad con el otro. El tejido social se repara, se restaura, se reconstruye de esa manera, con ese vínculo, haciendo las cosas con ganas, con ganas, con fuerza. Cuando el director me comentaba algo de 17.000 tomografías que se hicieron del tomógrafo que lo ayudábamos desde el gobierno nacional, también a este hospital, me siento un poco mejor, pero nos falta mucho. Yo sé que vos con mucho orgullo decías, el mamógrafo es el tercero que hay acá en el país. Y yo pensaba, ¿a cuántos más lugares todavía tenemos que llegar?